Lo primero que quiero dejar bien en claro es que la Provincia de Buenos Aires, en particular el conurbano, el AMBA, adhiere a las medidas que dictó el Presidente de la Nación de manera taxativa. Escuché hoy que se decía que las medidas que tomó el Presidente de la Nación eran intempestivas o peor, eran faltas de reflexión o de sustento científico, de evidencia. No es cierto, lo digo mejor, es mentira. Me parece que es un intento muy grave, delicado y peligroso de utilizar políticamente un momento de tanta ansiedad y de tanta angustia como el que estamos viviendo. Y algunos presuntos expertos que asesoran otras jurisdicciones decían esto dura dos semanas y baja, como pasó en enero. Fracasaron esos pronósticos y no solo es clarísimo que estamos inmersos en una ola, sino que sigue creciendo desenfrenadamente hoy. No estamos en una situación grave como la ola pasada, estamos en una situación dos veces peor y como tres o cuatro veces más rápida. Y no se lo esperaban, tampoco los expertos de la Ciudad de Buenos Aires, me permito decirlo porque lo discutí con el Jefe de Gobierno. No se lo esperaban, no lo sabían y lo que pronosticaron, como la vez pasada, no se cumplió. Entonces por eso las medidas tienen que ser dinámicas. Eso es lo que marca estas decisiones restrictivas. Hechos reales que no se pueden negar, que están a la vista, porque el 13 de abril fueron 27.000 casos. ¿Y qué vamos a esperar? Llegar a los 40.000, 50.000. O si la semana que viene vuelven a subir, dicen, no, ahora toman medidas. No, lo que ha ocurrido es que esto ha desbordado las previsiones. Y cuando hablo de esta situación, y para que se entienda muy bien, el epicentro de esta segunda ola es la Ciudad de Buenos Aires. Cuando suben los casos, la medida que se ha tomado todo el planeta, la racional, la científica, es limitar la circulación. El Reino Unido cerró las escuelas primarias y secundarias por un mes en enero del 21, ante el aumento vertiginoso de casos. Francia decretó el cierre total de las clases el 31 de marzo de 2021. Portugal cerró todos los colegios el 22 de enero de 2021, con 11.000 nuevos casos en Portugal. Italia suspendió las clases presenciales el 2 de marzo. Chile, ejemplo teórico de cómo afrontar... No voy a hacer una apreciación de valor, voy a decir que suspendió las clases el 15 de marzo. Uruguay, anuncia del cierre total de la escolaridad el 25 de marzo. Paraguay, suspendió las clases el 18 de marzo. ¿Qué estamos discutiendo? Si cuando llueve abrimos el paraguas o no. ¿Cuánto lo podemos discutir? Es lo que han hecho los países, y nosotros lo hemos anunciado, es la zona más perjudicada y por tiempo limitado, 15 días. Tengo una nota acá del 18 de febrero del vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Santilli, que yo en ese momento recuerdo, porque ellos empezaron las clases una semana antes, con bombos y platillos y marketing. Pero dijo lo siguiente, si viene la segunda ola, vamos a tener que hacer una interrupción de 10 a 15 días. Mirá vos, al final la idea era de Santilli. De 10 a 15 días, como lo ha hecho todo el resto del planeta. ¿Qué le pasó de ahí a acá? Si viene una segunda ola, ¿hay segunda ola? Sí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Esto. Oportunismo. En el peor momento. ¡Gracias! 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 Gracias.